Y Libra. El signo de Libra le cuesta ser el primero porque en su símbolo está sopesar, qué lugar ocupo yo y los demás. La balanza no es un símbolo fortuito para Libra. Ellos siempre están sopesando quién es mejor que yo. Y son muy buenos para copiar las cosas que alguien mejor que yo hace. Pero en ese sopese también puede haber momentos en tu vida en que te exiges ser el primero. Ante una crisis, Libra, la próxima vez, sé el primero en ofrecer tu mano. Ante un problema, sé el primero en ofrecer consuelo. Humanizar un poco esa búsqueda de perfección puede ayudar mucho a los Libra a ser el primero, ¿por qué no? El más amado de su casa o de su familia. Es el amor Libra el que te convertirá en el primero, aun cuando estés tras bastidores, tras cámaras, tras el telón, apoyando a tu familia.